Si yo me llego a morir y mate todavía existe, si hubiera una cosa intempestiva, que espero que no, están autorizados a streamear desde mi velatorio... Escucha, no a mí, cuídenme, no a mí. Yo tengo mi voluntad bien planteada. Sin imagen. Sin imagen, yo prefiero además cajón cerrado siempre, o sea, bueno. Pero están, y me encantaría la verdad que hagan ese documental en vida, de ir entrevistando a todas las personas que van ahí a despedirme, que la despedida no sea tan en abstracto, de dejarme la flor, sino, bueno, dejar un testimonio. Sería realmente histórico, ¿eh? Dan ganas de morirse. Es el primer streaming de una muerte. Es espectacular. Ahora lo quiero hacer, pero no solo para innovar. Quiero que te mueras ahora. Esto sí puede ser un reel, ¿eh? Esto sí puede ser un reel. Vos das autorización porque nunca se sabe quién se va primero, ¿eh? Nunca se sabe. No, yo también doy. Los hombres viven menos. ¿Vos das tu consentimiento? Yo también, sí, lo doy. ¿Rocío? Lo doy. Sí, pone un graph, por favor, porque si no, no queda acá sentado. Sí, si no, sin consentimiento, no. Y ya somos tres, habría que ver Chinabu después, le podemos preguntar. No, sí, sí, sí. Pero sería, hay que ir, sí, dice Rocío. Sí. Bien, les pido, llevan la cámara de mate, con la que hacemos... Es hermosa la idea. Y lo graban, arman un mini cosito así, y salvo que, mirá, ya está el estudio acá y traen, y el velatorio lo hacen en el estudio Fab, que es otra posibilidad. Ya ahí estás como mezclando. Más sencilla ya tenés el stream resuelto. No, pero también creo que podemos buscar marcas para que nos apoyen. Puede ser. Puede ser medio depre, pero poner alguna marca medio... Bien, Rocío se postula para la realización. Bueno, yo, pero las entrevistas en serio, lo mejor y lo peor de Ivana, tu recuerdo inolvidable con Ivana, cuál fue el papelón más grande de Ivana, todo como un ping pong, como si fuera una entrevista en la noche del 10, pero sobre... Sí, sí, sí. Un roast. Total. No, pero además es espectacular, porque yo me iría, con el sueño cumplido, de una importancia magnánima. ¿Dónde es más importante uno que en su propio velatorio? ¿Y si es como una cámara prendida? No, es espectacular. Yo estaba loco. Hay que vender el servicio, Facu. Hay que vender el servicio. Hay que vender el servicio. Hay que vender el servicio. Streaming... Streaming... ¿Cómo se llama esto? Streaming... Dead, en vez de streaming live. ¿Viste que Twitch, cuando empezaste, dice streaming live, mate, que no sé qué. Sí. Bueno, es streaming dead. Streaming dead. Me encanta. Chicos, se arma, ¿eh? Se arma. Esto se arma. Si no pusieron plata en Somos Mate Puntuales, espero que por lo menos contraten el servicio cuando corresponda. Para su tío, su abuela, su primo. Yo me comprometo que voy a, si me tocara conducir alguno antes de que me toque a mí, pero la protagonista, moderar el humor de la muerte, porque yo sé que me puedo ir un poco de mambo. Ah, y el tema es que hay que investigar sobre la persona que murió, también te va a llevar todo un laburo, periodístico. Sí o no, porque viste que te viene una... Ya nos vamos para cualquier lado. No, pero vamos, no, vamos. Te viene una entrevista. La idea es excelente, Paco. Sí, sí. La idea es excelente. Te viene un entrevistado. Sí. Acá. El primo de Tito. No, sí, un entrevistado. Te viene, no sé, un maslatón. Alguien que sea habitualmente entrevistado. Y uno no se estudia toda la vida de maslatón. No. Uno tiene dos, tres temas para hablar y le hace unas preguntas que capaz quiere conocer sobre quién sea, sea maslatón o sea quien sea, bueno, esto es medio lo mismo. Es como... No, pero para, más respeto a un muerto. No, porque lo que importa es quién fue esa persona para vos, para el entrevistado, no para el mundo. No, entiendo lo que decís. Es tu recuerdo más importante. ¿Dónde lo conociste? ¿Dónde lo no puedes olvidar? ¿Qué sentís con su deceso? ¿Cómo pensás que va a ser todo ahora? ¿Se va al cielo o al infierno? Tipo ping pong. Me encanta, pero para... A mí me gustaría también que ponele, se muere, nos contata, no sé, se muere un chabón que tiene 60 años, ¿no? Y tuvo tres parejas en su vida. Se le junta todo el ganado en el documental. A mí me gusta... Está bien, pero me gustaría saber cómo fueron esos vínculos, tener algo de data para poder preguntarle, ¿entendés? Che, María, yo sé que ustedes fueron una vez de vacaciones a la costa. No, ¿sabes qué está bueno también? Como se hace también en la entrevista, antes de empezar, ¿algún tema que no quieras que hablemos? Claro. Esa. Tirás esa. Yo empiezo como... Flaco, estamos en un velorio. Hay cosas, señor. O sea, da igual. Pero además hay algo como experiencia interesante, que es que es un momento en el que uno, si está despidiendo a alguien amado, se supone, o respetado o lo que fuera, está un poco en carne viva. Entonces quizás diría cosas, lo que pasa es que es un experimento social medio raro. ¿Sabes los reels que hacés con eso? ¿Unos reels virales te hacés? Cuando murió mi viejo se le juntó el ganar en el velorio. Y sí. Y sí. La de, en general, mujeres que vienen y aparecen otros hijos y gente de una familia paralela que el tipo nunca le ha hecho en el velorio se... No, ¿sabés cómo queda en cámara eso? Una entrevista a la madre, no, te musicalizás con Miranda, es espectacular. A mí la idea me parece buena. Hay que venderla ya, ¿eh? No sé si la sociedad está todavía lista, pero a como va la mano, socialmente hablando, a como va la mano, para mí va a ser casi normal y quizás estamos durmiendo de no hacerlo ya. De no ir ahora a casa O'Higgins a decir, loco, ¿quién murió? Ir con el celular, con un agujo. Hay que patentarlo, boluda. Mi viejo que me estaba viendo me diría, patentalo, Facu, patentalo. Siempre hay que patente todo. Mamá, no sé. Esto acá dice, es como un rostro del velorio de un comediante de todo lo que quiso saber sobre sexo. Aparece en todo el sexo y van a hablar. Creo que hablarían bien, ¿eh? Creo que hablarían bien. El hijo no reconoció, Ivana. No, no tengo tal hijo, chicos. Listo, me robo la idea. Dicen por acá. Esto está... ¿Sabes cómo? Hoy es 10 de mayo, chicos. Está acá. Ha sido... ¿Sabés el documental que hubiéramos hecho en el velorio de Nisman? Llegamos tarde hasta para nosotros mismos. ¿Quién lo conduciría? Vos. No. Barili. Hay que contratar. O sea, nosotros también trenzalizamos porque el velorio de Nisman un poco dice yo o vos, ¿entendés? A nadie le importa. Es muy arriba, tiene que ser. Tiene que conducirlo el EUCO. ¿Entendés? Ah, pensé de tipo Stephanie Politaquis que era vecino en el park. No, tiene que conducirlo un señor gorila, hijo de puta, ¿entendés? Acá alguno dice... Alfredo EUCO. Podría ser. Si se pueden contratar extras que vayan a ser de ganado para que se le junten el velorio. No es mala eso. Ya ahí estábamos hablando de un comentaje, ya es un guión. Ya es previamente que el chabón que se va a morir contrata, ¿eh? Me encanta. Extras. Que dejes un fondo, ¿viste? Para morir te tenés que dejar. Y más vale. O sea, vos tenés que tener 400 lucas disponibles por si te morís para que te puedan solventar el velorio. Sí, sí. Imagínate dejar... Mirá, estas 400 les pido cajón intermedio, roble no macizo, la cruz de bronce, no sé qué, y te dejo estas 100 aparte y el número de Mariana, si la podés llamar, y ella sabe lo que tiene que hacer. Hermoso. Este es el CBU. Es una película increíble. O sea, es una perfo que el tipo hace para sorprender en el velorio y por ahí después al final revela que es mentira. ¿Que se murió? No, no, no. No, no, que esta persona era su pareja, por ejemplo. O no, para mí no. La idea... Un seguro de ese pelo y de stream. Esa es buena también, porque ¿quién paga el stream? Porque acá entre nosotros, la idea empezó entre nosotros, yo me imagino que ustedes se muere la compañera. Sí. La que conduce mate, van de onda a hacerlo. Obvio, obvio, obvio. Además después van a reparten lo que haya quedado de los suscriptores. Se van a sumar, el nombre es de freamega. Se van a sumar. Pero si es un servicio que vendemos, también habría que ver, hay que organizar con la casa velatoria. No, pagan todo el servicio completo. Pero ahí lo que tenemos que hacer es, porque nosotros no vamos a poder conducir todos los funerales. Se muere mucha gente por día. Sí, se muere un chabón. Porque ahí también, vos podés elegir quién conduce tu funeral. ¿Entendés lo que te digo? O sea, vos sos tremendo gorila y te gusta mucho la nación más, que lo conduzca más cool tu funeral. Sí. ¿Entendés? No, eso sí. Nosotros damos el servicio, pero damos el servicio. Sí. Y después hay que compaginar todo. Y después yo me imagino, tipo, ante un, ante un, sí, pero. Mira, ahí Rod dice el mío. Sí, Rod lo edita, pero hay que estar ahí y decir, loco, no tiene clima esto, todo muy frío. No sienten nada estos chetos, hijos de puta. ¿Podemos filmar uno llorando, te pido? ¿Podemos filmar una escena más? Anda, llámalo a Roberto, ponelo a llorar otra vez. Ya sé que salió en el velorio de Juan Carlos, pero. Ponelo a Roberto, no, hay que llorar de nuevo. Si no lloran esto, no lloran, no lloran. ¿Con qué música lo querés, querido? Ay. ¿Sabés que igual la contradicción, perdón que sigo con el tema, porque estoy craneando la idea, estoy intentando moldearla, darle forma. Por ahí la pegamos, boluda. No, ¿sabés el problema que veo con la gente muy conocida? Que eso ya lo hacen los móviles de televisión a su forma. Eso ya se hace un poco en un móvil cuando es de interés público. Para mí lo lindo es el documental de la intrascendencia, es el documental de la persona que no va a ser recordada por la historia, va a ser recordada solo por los que lo quieren y que eso sea inmortalizado. Entiendo lo que decís. También pienso que sería lindo, tipo, cumple de quince. Primero, si se pudiera tener... No, pero cumple de quince. No, porque el velorio es largo. Perdón, porque esta idea aprendí mucho. Ya existe eso. El velorio es largo. Sí. Entonces, si se pudiera una partecita, tipo los clips más graciosos, editarlos sin sitio y proyectarlos antes de llevar el conca, me parece súper latigo. O sea, que haya un editor, una adora en vivo, clipeando y editando. Que se proyecte y que entonces, tipo, antes de llevar el cajón, en vez de decir unas palabras, el cura, que ni te conoce. Los que van llegando, ¿viste que es largo? Sí. Van, o sea, están ahí entrando y se ven los clips del día. Sí. Te dicen, ah, mira cómo habló Raulito. Y para no repetir. De Mario. Y después, que es lindo, si los que dan testimonios, después te pueden mandar las fotos de esos momentos y eso, que es medio cumple de quince y los editas con... Perdón. Yo sigo, voy a seguir pensando esta idea. Para la portada del reino. Voy a seguir pensando mucho tiempo esta idea, chicos. Sigamos, perdón. No, no, sigamos que la gente también siga pensando. Si Facebook ofrece un servicio también de Mansoleo, pues nosotros no lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!